Y de nuestra primera y segunda producción Éxitos que siempre estarán en tu mente Te lo dice ¿Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo me gusta a mí? Dime a quién es el amor ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora? Encimando tu cuerpo al de él Para todas las mujeres apasionadas Conmigo fuiste mujer Era una chica muy bella, tenía 15 años Todos hablaban bien de ella en el vecindario Esa muchacha me dijo Vamos a tu apartamento Que hace tiempo que quiero contarte algo que siento adentro Te amaré, te amaré, te amaré Porque seré en tu amor la primera vez Y te enseñaré que no hay miedo en el amor Conmigo serás mujer Y te amaré, te amaré, te amaré Porque yo fui en tu amor la primera vez Te lo dice Entrégame tu cuerpo Con lujo de detalles Que no quede un centímetro De piel sin recorrer Quiero beberme toda la miel de tus delicias Y penetrar tu tierna intimidad de mujer En un pequeño hotel Donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel Que peque de discusión Amarnos sin condición En un pequeño hotel Me enamoré Me enamoré de una cualquiera Me contaron que te fuiste Con otro engañándome Me sentí morir Y me fui por las calles Donde la encontré Y me vendió su amor Iba deseando tener a alguien en mis brazos Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Iba pensando si me hundo entre sus labios El dolor no sería tanto Y te dejaría ir Una noche más En su habitación Intenté borrar Esa cruel traición Y me enamoré de una cualquiera No había diferencias entre tú Tú y ella Para todas las madres De mi hermoso país Un éxito de todos los tiempos Linda mañana Te lo dice Linda mañana No veo mucho Pero siento que hoy el sol Calienta más la panza De mi mamita Ella lo sabe que yo estoy Creciendo en su pancita Que no lo sepan o no No se lo digan Ella es muy joven Y no quisiera arruinar su vida Yo me quiero alimentar Muy pronto quiero crecer No necesito un papá Yo te voy a defender A ti mamita Lo que hiciste tú por mí Tú con mi vida Yo no me olvido Cuando en el banco tú y yo Sentíamos frío El tiempo ha pasado Y hoy me siento muy feliz Estando a tu lado Quiero decirte Madre mía Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y cantando voy por la vida Madre querida Y cantando voy por la vida Madre querida Me aplauso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!